La finca San José de la Venturera de Linares ha acogido la presentación de los aceites de oliva virgen extra de recolección temprana de la nueva campaña, elaborados con un esmerado proceso desde el árbol hasta la botella. Son aobes de máxima calidad, conseguidos desde un olivar que está integrado en el proyecto Life Olivares Vivos, un modelo de olivicultura innovador y respetuoso con el medio ambiente. Este aceite se ha extraído en frío, en frío que incluso hay un circuito de frío cuando lo estamos elaborando para que no suba la temperatura. ¿Por qué se hace eso? Pues se hace para que todos los elementos volátiles que nos dan los aromas y los sabores se mantengan aquí. Si nosotros le damos calor en la amorturación o en la elaboración del aceite, esos elementos volátiles los perdemos y entonces no tendrían ni los mismos aromas ni los mismos sabores. Entonces estos aceites tempranos elaborados en frío tienen al máximo nivel todas sus características de olor y sabor. La jornada, que este año se ha celebrado entre olivares iluminados y a la luz de la luna, comenzaba con un paseo por la finca dirigido por su gerente Marife Bruque, en el que estuvo presente el alcalde de Linares, Raúl Caro Accino, y del que participaron profesionales y personas que han tomado parte, de una u otra forma, en este proyecto. Y la verdad es que estoy muy contenta porque la verdad es que siempre en Linares recibo mucho cariño y todos los empresarios que de una manera u otra, o profesionales, que han compartido mi proyecto, pues cuando les dije que vinieran al campo a probarlo, pues están encantados, o sea que yo estoy disfrutando, la verdad. Quería presentarlo en el campo porque creo que quien comparte el proyecto y lo vende o lo distribuye o lo regala, pues creo que tenía que saber lo que estaba presentando, estaba vendiendo, ¿no? Y creía que era muy importante que el profesional que está utilizando mi aceite y está compartiendo el proyecto, que lo conozca. Entonces yo quería que viera que realmente nosotros hemos cambiado el herbicida por los caballos, hemos cambiado los productos químicos por el estiércol, estamos cambiando la forma de cultivar el olivo, y cuando hablas de mantenimiento de la biodiversidad, pues que lo conozcan desde el campo. Aquí tenemos picual y royal, la producción pequeñita de royal, con las olivas que plantamos hace cinco años y la producción grande de picual. Y sobre todo quería que vierais los olivos iluminados y la luna, que me parece impresionante, ya que Belín tuvo la idea de hacer su imagen, que es mujer que mira su luna, pues quería representarla aquí también. El aceite de oliva virgen extra finca San José también está comprometido con el arte y con la imagen de la obra Mujer que mira la luna del artista internacional Belín. De ahí la puesta en escena este año para su presentación. Además, como viene ocurriendo en cada edición, se ha vuelto a innovar en el diseño con una botella que simula un bote de spray de pintura, utilizada para el arte urbano. Yo creo que, bueno, a ver, esto... A ver, toda la idea también... Manifera sí lo que... La que dijo de que quería hacer algo diferente y, bueno, pues aquí con el equipo rampa que formamos, pues hicimos... Bueno, esta etiqueta ya adaptada al espacio y el estuchito, la cajita, que, bueno, pues aquí cuenta la historia. Está muy chulo, la verdad, luego lo veréis en persona y hay un detalle muy chulo con el Ángel que le puso... sale el mapa de Jaén pero pone Linares. 23.700 rampa Andalucía. Y al final mola un montón porque, bueno, pues... Estamos acostumbrados a que nos dejen un poquillo de lado y aquí, por ejemplo, pues estamos en primera plan. Así que el proyecto está súper chulo, me encanta, ¿no? Hecho con el corazón. Y ahora lo veréis como es, pero es una chulada. Y esto irá por todo el mundo porque esa es la idea, que lo divulguemos y que la gente pueda tener pues una parte de nuestra tierra, que es lo más chulo, ¿no? Muy bien. Yo la verdad es que me encantó la idea y quería también que representara un poco a Belin, ya que está aquí representada también Karina. Bueno, el olivar y la luna, yo quería que hoy lo representáramos aquí, el olivar y la luna, que creo que es muy bonito, ¿no? Y tenemos un paisaje que es extraordinario. Y además, pues, dedicado a vosotros. Y este dedicado a Belin a su spray. O sea, quería que semejara también un poco al spray con lo que él pinta. Y el diseño del estuche, que ha sido de ellos, y bueno, pues yo estoy muy orgullosa, la verdad. Los artistas tuvieron la oportunidad de catar, degustar y saborear los primeros aceites de diferentes variedades. Comenzaron por el picual. El segundo oro líquido a saborear fue el de la variedad royal. ¿Pero a qué es distinto el picual? Sí, el olor es distinto. ¿A qué es distinto? ¿No lo notáis como un poquito más mentolado que el picual y menos tomate? Ajá. Más suave, quizá, ¿verdad? Es mucho más suave que el picual. Pero luego pica. No pica, no pica. Por último, se abría la botella del aceite de oliva virgen extra cupad, mezcla, picual y arbequina, diseñada por Belin y su equipo Rampa en Linares. Tiene más fruta. Tiene más fruta. Tiene tomate porque tiene el picual que no se nos olvide. Tiene el picual que es tomate. Pero aquí tenemos más fruta. Aquí tenemos manzana, tenemos plátano. ¿Alcachofa, Maricela? Alcachofa. Oye, si os dais cuenta, sigue siendo muy agradable, pero sin embargo es distinto a los otros dos que hemos probado. También hubo ocasión para probar los maridajes con exquisitas tapas preparadas para esta ocasión tan especial, realizadas con los diferentes ahobes que participaron en el evento. Esto es yogur con granada y arbequina. Este es un queso que de tres quesitos quería venir pero no toques, entonces no lo he mandado. Y es un queso de leche cruda de ovejas curado en manteca. Humus de garbanzos con rolla. Y esto es mermelada de naranja amarga, que es nuestra también. Bueno, que yo tengo allí naranjo en la casa amargo y lo hago. Con huevas de maracuyá y con rolla. Este es con la variedad rolla. Esto es humus con picual. Y esto es un salchichón que nos han mandado de Belloterra. Porque Belloterra siempre está también unido a nosotros, ellos venden nuestro aceite. Y nos lo han mandado. Y es un salchichón sin condimentos. Y que han ganado también uno de los premios de ibérico. Toda una experiencia sensorial única vivida bajo la luz de la luna en un olivar iluminado, donde la intensidad, la fragancia y el carácter de los aceites de oliva virgen extra finca San José hicieron que los presentes disfrutaran de una sintonía de olores y sabores, gracias a unos aceites frutados intensos que recuerdan a la fruta verde, la tomatera, la hoja del olivo, la alcachofa o el aguacate. Aceites equilibrados y persistentes de linares que salen al mercado internacional. Gracias. 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 Gracias.